En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos todos, en nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy tiene dos partes. Una, que es un convite que hizo nuestro Señor. La otra parte es una parábola sobre un convite, con ocasión del primer convite. Dice así el Evangelio, un sábado, uno de los principales fariseos invitó a Jesús a comer con él, a un banquete. Dice a comer pan, que es la manera como hablan los judíos para indicar un convite, un banquete. Y habían acudido muchos fariseos, sariseos, enemigos de Jesús, que le estaban acechando. Estaban mirando a ver qué hacía, qué decía, para cogerle en alguna palabra y para atacarle. En esto se presenta un hidrópico, un hombre que tenía esta enfermedad, la hidropesía, que entonces era mortal y era incurable. Y Jesús pregunta a todos, a todos aquellos fariseos, ¿es lícito encurar en sábado? Era sábado. Ellos decían que no, pero era una sentencia propia de ellos. No le había dicho nunca nuestro Señor esto. Y se callaron, no dijeron nada. Entonces, cogiendo de la mano, lo curó. Te puedes marchar. Y entonces, dice Jesús, a estos invitados, a los convidados que están allí. ¿Quién de vosotros, si cae su asno o su buey en una hondonada en sábado, no mire de sacarlo de allí? Porque si no se muere. Y hay que ver qué esfuerzos han de hacer, qué fatigas, qué trabajos tan grandes. Y es en sábado. Esto se puede hacer, ¿verdad? Sí. Y curar a un pobre enfermo, que se va a morir, que está desahuciado. ¿No vale más que un asno o que un caballo o que un buey? No se vieron qué decir. Claro. Claro que vale más. Un hombre más un animal. Y entonces le dio algunos consejos al dueño que la había invitado. Mira, cuando des una comida, invita. No invites a tus amigos, a tus hermanos, a tus familiares, a tus hombres ricos. No, porque estos, cuando después de hacer el convite, te invitarán ellos otro convite al suyo y te pagarán lo que tú has hecho para ellos. Porque tú te has gastado en invitados a un convite, ellos le dan también un convite y así quedas pagado. Tú cuando invites, ves e invitas a los más pobres, a los enfermos, a los cojos, a los ciegos, a los paralíticos, a los que no tienen nada. Porque estos no te podrán invitar a otro convite, son pobres. Pero cuando tú mueras, Dios te lo pagará, te pagará en nombre de ellos y serás ganando. Bien, y estando así hablando, escuchando a Jesús, uno dijo, bienaventurado el que comerá pan en el reino de Dios. Comer pan en el convite. Bienaventurado el que podrá comer el convite en el reino de Dios. Temos que entender bien esas frases. Los judíos, pues, para explicar, para comentar lo que es el cielo, que es el lugar de delicias, el lugar de felicidad, el lugar para siempre, pues lo comparaban con un convite. Porque decían, el convite es donde más se encuentra feliz el hombre aquí en la tierra. Un banquete, hay que ver, van todos alegres, contentos, con su traje de fiesta, y allí comen de todo. ¡Oh, qué feliz! Dice, bueno, pues, el cielo es algo parecido, decían ellos. Y por eso lo comparaban con un convite. Por eso Jesús hace muchas parábolas hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos se parece a un convite, a un banquete, etcétera, como ahora. Bien, entonces, Jesús tomó la palabra y les dijo una parábola, que es el Evangelio de hoy. El Evangelio escoge esta segunda parte. Dice así, un hombre hizo una gran cena, una gran cena, un convite muy grande, y convidó a muchos. A la hora de la cena, envió uno de sus servos a decir a los convidados que viniesen, porque todo estaba ya preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una granja y necesito ir a verlo. Te ruego, me des por excusado. Otro dijo, he comprado cinco juntas de bueyes y quiero ir a verlas, te ruego, me des por excusado. Y otro dijo, me casé y por eso no puedo ir. O sea, la costumbre, cuando se hace un banquete importante, pues se invitaban, algunos ya para un año antes, se invitaban. Mira, tal fecha, tal día, tal mes, doy el banquete. ¿Quieres venir? Sí, sí, sí. Muy bien, te apuntamos. Y después, durante el año, se lo recordaban. Enviaban allí un criado, mira que tal fecha hay un banquete. Bien. Y cuando ya facaban un día o dos, entonces enviaban ya a un criado más importante. Dicen, mira, acuérdate que hay el banquete, ya está todo preparado, ya puedes venir. Pues bien, cuando este criado fue enviado por el dueño de la casa a decir que ya estaba todo preparado, se excusaron, todos, todos se excusaron. Como hemos visto, el primero dijo que, claro. El primero que dijo, yo he comprado una granja, una finca y tengo que ir a verla, voy a verla. Te ruego que me des por excusado. El segundo, yo he comprado cinco parejas de bueyes y quiero ir a probarlas con mis amigos. Entonces, ya hemos quedado, te ruego que me des por excusado. El tercero, yo me he casado, no pude ir. Hay una pequeña diferencia que hacen los santos. Todos se excusaron y fueron atentos. Fueron, lo que decíamos hoy nosotros, urbanos. No faltaron a las reglas de sociedad, digamos, porque decían, te ruego que me des por excusado, menos el que se casó. Ese dijo, yo me he casado y no pude ir. Mal educado, mal educado. Los otros dijeron, te ruego que me des por excusado y no dijo. Bien, entonces, el hombre, el dueño, se enfureció. ¿Cómo? Ahora bien, con esas excusas, se hacen un año que lo saben. Dijeron que sí, no tenían tiempo de combinarle las cosas. Lo han dejado para último momento todo esto. Son excusas todo esto. No las invito. De ninguna manera. Mandó a sus criados que fueran por todas las calles de la ciudad. Invitaron a todos, a todos, los pobres, los enfermos, los cojos, los ciegos, los paralíticos, todos, venidos al banquete que prepararon. Bueno, y así lo hicieron. Pero, como era un banquete tan grande, aún sobrado al sitio. Mira, señor, aún sobrado al sitio. Salir fuera de la ciudad. Ir por las calles, por las carreteras. Y todos los que encontréis, todos los pobres, invitarlos también que vengan. Así lo hizo. Yo os aseguro que ninguno de los que estaban invitados, por lo que harán mi cena. Ninguno comerá de mi cena. Este es el Evangelio de hoy. Aquí hay varias cosas que considerar muy interesantes. Primero, las excusas. ¿Qué son excusas? Sabemos, cuando uno se excusa, pues, porque ha hecho una cosa mala, porque ha hecho una falta, porque la han trañido, porque sea, se excusa. No, yo esto no lo hice así, pero no, de esta manera, no sé cuánto. Escusas, excusas. Las excusas son señal de que una persona es soberbia. Soberbia. En el fondo es soberbia. No queda reconocer que una ha faltado. No queda reconocer que ha hecho una cosa mala. No queda reconocer que le ha salido mala. Y por eso se hace una excusa. Y a veces, esas excusas, si se hacen usando ya frases que Dios aborrece, ah, entonces es mucho más grave. Por ejemplo, ocultando la verdad, noticiendo toda la verdad. Por ejemplo, usando de restricciones mentales. Por ejemplo, callando lo que no conviene, para ver si así me excusa bien. Ah, esto es mucho peor. Entonces, la persona que excusa, quiere decir que ama muy poco a Dios. Ama a Dios, pero poco. Ama más el excusarse a sí misma, el quedar bien ante los demás. Y como he hecho una cosa que es desfavorable, pues, claro, ¿qué pensarán ahora los demás de mí? Que me tienen como los fariseos. Y eran los fariseos. La gente los tenían por santos. La gente los tenían por perfectos. La gente los tenían por hombres ya, por autoridad de la nación. Claro, pues, esto desmerece. Ah, no, no. Entonces, se excusaban. Y aquí viene la palabra fariseísmo. Esto se llama fariseísmo. Aparentar, o querer aparentar lo que uno no es. Por fuera, muy bien vestidos, elegantes, con aquellos vestidos de seda, con francas de oro, tocando la trompeta cuando hacían una caridad, etc. Todo el mundo se inclinaba cuando pasaban ellos por dentro, llenos de podredumbre, dice Jesucristo. Llenos de pecados, llenos de suciedad, llenos, sois como sepulcros planteados. O sea, que el Señor aborrece la doblez, aborrece la falsedad, aborrece todo esto. Esto sirve para los hombres, sí. Son lenguajes y son ideas mundanas. Eso sí, para la tierra sí que sirve esto. Ya lo creo. Y así vive el mundo. Aparentemente, personas muy bien dispuestas, influyentes, personas con títulos incluso, por dentro. Dios les aborrece todo esto. Fuera. Todo esto no. Y, claro, entonces, ¿quién tiene razón aquí? El Señor, ya está clarísimo. Estos que se excusan, viven engañados. Engañados totalmente. Si a esto todavía se engade, que han ido a hablar con amigos, mira, tal día, a mi dezo, porque yo he comprado unos bueyes, los voy a probar. Ya veis que bueyes son buenos. Ah, sí, sí, vamos a pasarlo muy bien. Oye, que tú te compromisiste al banquete, y no más. O sea, prefieres más esto que el banquete. Prefieres más el mundo que Dios. ¿Dónde está tu amor a Dios? Por eso la persona que se excusa con frecuencia, un mal asignado, no puedes fiarte de ella. Ama poco a Dios. Y a Dios no lo podemos engañar, claro, porque después Dios dirá, día del juicio dirá, no, tú prefieres más tu gusto, tu placer, tu vanidad, o fuera, pero a mí me dejaste de lado, a mí me dejaste de atrás, te excusaste, te excusaste. Ahora yo no te conozco. O de las vírgenes necias, no os conozco, no sé quién sois. Sí, señor, somos vírgenes. Sí, 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 ahora sé que soy vírgenes, pero no sé quién sois. Pues este es el Evangelio de hoy, como veis, muy práctico para nosotros. Estaba yo leyendo ayer una noticia y me salió esto, me salió unas palabras que ha dicho el cardenal Saraj, Saraj con H final. Ese cardenal es africano, es negro, es una maravilla, qué hombre, qué hombre de ideas tan tradicionales y tan monásticas. Habla del silencio, habla de la nobleza, habla de la castidad, de todo, pero con un lenguaje tradicional de siempre. Y salió una frase que la he escrito, porque viene como anillo al dedo. Dice así, un poco profunda, pero lo entenderéis. Omitir las exigentes enseñanzas de Jesús no es verdadera caridad. Omitir las exigentes enseñanzas de Jesús no es verdadera caridad. ¿Qué son las exigentes de Jesús? Ah, lo que nos pide que es un Evangelio, la castidad, hablar con la verdad, no criticar, no tener odio, no tener lujuria, no tener avaricia, son exigencias de Jesús. El que omite esto para salvar su honor, para salvar su manera de orar, para deshacer un poco el fallo que ha tenido o el mal que ha hecho, esto no es verdadera caridad, estás engañado. Esa frase es profunda, es muy buena, porque a veces el demonio nos engaña con eso de la caridad, no, porque no, vamos a dir lo que claro, sí, claro, alto, alto. Hay caridad buena y hay caridad mala. Claro, ya lo sabemos, no es la caridad. Bien, entonces, el Evangelio de hoy, pues, es para que reflexionemos todos. ¿Cómo estoy yo? Primero, me excuso, tengo el vicio de excusarme, esto se ha de acabar. Como decíamos antiguos, el que va a confesarse y se excusa, Dios le acusa. Nunca va a confesarse y bueno, pues sí, a veces discutimos con mi mujer, pero la culpa es de ella, porque se ponen las vías enseguida y nos dicen, ah, la culpa es de ella, ya, ¿y qué más? Pues nada, esto y lo otro, pero la culpa es de mi mujer, la culpa es de, se excusa, se excusa, Dios le acusa. Y como dice, pues un chiste, pero es una anécdota, ¿no? que uno fuera a confesarse y claro, sí, decía los pecados, pero siempre la culpa la tenía la mujer, él no, él no, era semisanto. Entonces, bueno, termina la confesión y le dice a todo, bueno, pues mira, en penitencia rezará tres abemarías por los pecados que ha hecho y cincuenta rosarios y treinta misas por los pecados de su mujer, de su, de su marido. ¿Cómo? Claro, la culpa es de él, ya lo ha dicho usted, pues ella ha de pagar, ha de rezar una penitencia fuerte. Nunca más se acusó de los pecados del marido, ya nunca más, los suyos propios basta, y basta. Bien, que la Virgen Nuestra Madre nos ayude a vivir con los cristianos. Esta frase del Cardenal Saraj vale la pena repetirla y termino con ella, porque ya a ver si sabe eso no lo diremos de memoria. Dice así, omitir las exigentes enseñanzas de Jesús no es verdadera caridad. Exigentes y tanto evangelios, muy exigentes. que la omite para quedar bien, para no perder en fin, obviamente, su honor, etc., no es verdadera caridad. Ave María purísima. que la